Hola chicos y chicas de Youtube, yo soy Mika del canal de Pichu. Hola Pichu Youtubers, hoy les voy a hacer como un tutorial de maquillaje para que vean como me maquillo. Miren los colores, están un poquito usados. Ahora les voy a mostrar como voy cuando termine. Ahora me pongo un poco este color, que es mas liquido. Va a quedar solo un poquito brillante, así. Y ahora me voy a pintar los ojos con este color naranja y este marroncito. Una capa de este. Y el otro lado. Dos capas solamente. Ahora me pongo el marroncito. Un poquito mas acá arriba. Ahora mezclo un poquito. Y quedaría... Y si quieren que les haga otro maquillaje, otro día o ahora me boto este maquillaje, hago otro. Y rápido vayan a ver la tele para que vean el tutorial de maquillaje. A ver si me lo puedo mover. Miren bien como quedó el maquillaje. Los labios, si les digo, esperan que cierro así pueden ver mejor. Los labios me los pinté con este y con este de acá. Y los ojos con este naranja y este marrón que están al lado. Y así quedó. Acá los ojos no se notan mucho porque cuando se mezclan no se notan tanto. A ver, voy a agarrar y hacer un chistito para limpiarme este, a ver si les puedo mostrar otro maquillaje. A ver si salió. Si, salió. Otro maquillaje es con un poco de brillo. Que va a ser con este... Primero me voy a dentesear por los labios. Voy a ponerme este. Que nunca me lo puse. Que está buenito. Está oscuro. Es como un bordeaux fucsia. Es fucsia, mirá. Es fucsia y lo voy a mezclar con un titilín de este. Para que se descle y quede un poquito brillante. Así quedando los labios. Y los ojos los voy a pintar con estrellitos blancos. Y un poquito de naranja. Y solo... Un tinder marrón oscuro en el texón otra vez. Listo. Y el de los ojos quedaría así. También un poquito parecido al de los labios. Porque usé también fucsia. Y este es el otro maquillaje. Y este, que va a ser el tercero, va a ser el último también. Y si les gustó este video, dadle un like y suscríbete al canal. Pero primero tienen que ver el otro maquillaje. Bien, ahora voy a ponerme este naranja que usé para los ojos en los labios. En realidad este es para los ojos, pero yo me lo voy a poner en los labios porque es brillante y suavecito. Listo. Un poquito más. Ahora me voy a poner un poquito de este gordo con fucsia acá en los ojos. Y ahora arriba me pongo este mismo que me puse en los labios. Un poquito más. Listo. Y este sería el maquillaje de el último tutorial. Así quedamos todos los maquillajes. Espero que les hayan gustado el video. Bueno, chau.